Tras los anuncios del Gobierno Nacional de entrega de viviendas gratis y ante la cantidad de destechados que buscan acceder a toda costa a una vivienda de interés social, la posibilidad de resultar estafados es igual de grande a su necesidad. Yo a la gente le recomiendo que no compre ilusiones, que si están invirtiendo en un plan de vivienda que les demuestre la propiedad a la persona que le está vendiendo los lotes y que si es una asociación la que está vendiendo estos lotes que tienen que salir, las escrituras tienen que salir en común y en proindiviso. Esto quiere decir que todas las personas que estén asociadas, todas las personas que están comprando los lotes a estas personas, las escrituras deben salir a nombre de todos los socios que han aportado económicamente a esa asociación y también hay que decirle a la gente que a las personas que les hayan comprado estos lotes les digan dónde están ubicados y dónde está el lote respectivo. El defensor de derechos humanos se refirió a dos asociaciones que llevan años manejando ese tema, pero hasta el momento no les han dado una respuesta concreta a las personas que han creído en sus promesas. Efraín Soto, que tiene una asociación de hace 10 años que viene explotando a la gente, que les vienen sacando los recursos a la gente más vulnerable y con una ilusión de una vivienda y que a la señora Deysi también anda en ese cuento hace más de 10 años y aquí no han habido resultados, ni siquiera un ladrillo han podido demostrar y que el único programa que está inscrito en el municipio para vivienda es el programa de la gobernación del norte de Santander. Yo no estoy diciendo que las asociaciones no sean legales, lo que estoy diciendo que a la gente y recomendándole a la gente que venga a la alcaldía de Ocaña y en planeación y en la secretaría de vivienda, verifiquen si esos programas son verdaderos, porque aquí ni el programa de vivienda de la señora Deysi Perea, lo digo con nombre propio, ni el programa de vivienda del señor Efraín Soto están inscritos. Esto es presumible que se esté gestando, es una estafa contra la población vulnerable de la ciudad de Ocaña. Entre tanto, para Ocaña aún pesan algunas sanciones que implican desarrollar planes de vivienda de interés social, que es el motivo principal por el cual la comunidad no debe acceder a ninguna promesa fuera de las hechas oficialmente.